hola cómo están mis estimados lectores bienvenidos a esta sección de mi canal pasión por la lectura les habla su amigo el doctor el merluna y el día de hoy no se sorprendan con este vídeo porque no voy a comentar específicamente un libro no piensen que no estoy leyendo a mí me gusta leer siempre estoy leyendo todo el tiempo pero quise hacer una pausa porque quería contarles algunas cosas importantes de la lectura así que el vídeo del día de hoy son cinco beneficios que tiene la lectura para mejorar tu calidad de vida antes de continuar con este vídeo y comentarles estos beneficios que tiene la lectura quiero pedirte primero que si no estás suscrito a este canal que esperas y suscríbete de una vez activa la campanita para que recibas las notificaciones de esa manera vas a estar enterado o enterada cada vez que subo un vídeo nuevo también quiero pedirte que me sigas en mis redes sociales tanto en facebook en la fanpage le das a seguir o le das un like y luego te vienes al canal de youtube y también por instagram donde también hago publicaciones para que te enteres de que he subido un nuevo vídeo y luego vienes acá al canal de youtube para que veas el vídeo completo bueno ahora sí para comentarles los beneficios que tiene la lectura para mejorar tu salud para tener una buena calidad de vida ya les había dicho en muchos vídeos anteriores les he repetido que la salud no solamente es estar físicamente bien es un estado completo de bienestar físico mental social y también pues tener gozar de una buena energía no no vamos a estar así todos este lánguidos como si fuéramos zombies que caminamos tenemos buena salud pero no gozamos de una vitalidad de una energía pues desbordante que nos permitan seguir adelante cumplir con nuestro propósito en esta vida entonces uno de los pilares es también la salud mental y la lectura es uno de los mejores hábitos para poder mejorar la salud mental si ustedes comparan levantar pesas hacer ejercicio físico es saludable para nuestro cuerpo la lectura es como que nuestro cerebro va al gimnasio y se va entrenando entonces ahora sí les voy a contar los cinco principales beneficios que tiene la lectura el primer beneficio es que amplía nuestro vocabulario nosotros aprendemos por repetición desde niños nosotros vamos adquiriendo el vocabulario porque vamos escuchando a nuestros padres a nuestros familiares cercanos en el colegio a nuestros amigos a nuestros profesores pero otra fuente importante de nuevas palabras de ampliar el vocabulario de poder hacer conexiones entre las palabras es a través de la lectura y es aquí donde pues vas a encontrar una infinita gama de palabras nuevas que te van a ayudar para mejorar tu léxico y tu vocabulario el segundo beneficio es que reduce el estrés ya que cuando uno lee es como si viera una película no se desconectas del mundo de lo que tienes te concentras tanto en lo que estás leyendo que despierta tu imaginación ayuda bastante de tu imaginación te trasladas a otros mundos te pones en la piel del personaje que estás leyendo si estás de repente viendo un libro de autoayuda sientes como que el autor te estuviera hablando y te estuviera motivando y te estuviera enseñando haciendo coaching o mentoreando ayudándote de alguna manera si lees una novela o lees otro de ciencia ficción te imaginas que estás en esa en esa situación de repente con todo el escenario que describe el autor o de repente te identificas con un personaje y sientes lo mismo de repente si tienes una lucha interna a veces te identificas con lo que pueda pasar por eso es que de esa manera tú puedes reducir el estrés el tercer beneficio es que fortalece conexiones neuronales científicamente se ha demostrado que las conexiones neuronales se van formando a lo largo de la vida no solamente en los cinco primeros años de nuestra vida que es que es la etapa crucial donde se van formando estas conexiones sino que con la repetición y con el hábito este se van asociando nuevas neuronas se van formando nuevas conexiones y la lectura permite eso favorecer e incluso se ha demostrado que previene o ralentiza la formación o la aparición de enfermedades neurodegenerativas principalmente el alzheimer no quiere decir que de repente ustedes me me digan un caso por ejemplo sabe que mi papá ha sido un lector o un familiar mío un amigo ha sido un lector apasionado y sin embargo pues ahorita tiene alzheimer no es un tratamiento digamos así pero ayuda a reducir en algunos casos o en muchos casos la aparición de esta enfermedad y también a ralentizarla o sea que sea más lento porque ya se formaron más conexiones neuronales y eso está científicamente comprobado el cuarto beneficio es que aumenta la concentración esto va principalmente para los niños aunque no descarto en los adultos porque hay adultos que también les falta concentrarse hacer tareas con mucha concentración y dedicación pero sin embargo en los niños es más importante inculcar este hábito porque pues los niños tienden a distraerse más fácilmente son más activos están móviles para ellos es difícil mantenerse sentado y decir bueno voy a agarrar un libro voy a leerlo y este y bueno me voy a concentrar en cambio si vamos inculcando el hábito el niño va a poder adquirir este 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 hábito y por lo tanto va a mejorar su concentración y eso le va a servir también para otras áreas de su vida y el quinto beneficio es que mejora nuestra memoria porque porque cuando tú lees de alguna manera terminan la lectura y trata siempre de recordar lo que has leído vas haciendo ese ejercicio de memoria de tratar de recordar bueno a ver qué personajes sabían cómo se llamaban qué familiares tenían qué situaciones sabían qué es qué ciudades qué personajes nuevos o de repente qué mensaje me da el autor o qué qué frase motivadora encontré aquí y la repites y la repites entonces ayuda a mejorar la memoria pero lo importante de todo esto es que leas lo que te gusta no te esfuerces a leer algo que no quieras no todos tenemos los mismos gustos de repente a ustedes les puede gustar libros de ciencia ficción quizás a mí no de repente yo leo más libros de motivación de autoayuda de crecimiento personal de coaching y de repente a ustedes no y así cada uno tiene más su predilección más sus gustos y eso también va de vital importancia para los niños como padre yo he cometido muchas veces el error de comprarle a mis hijos libros que de repente yo siento que les puede gustar pero es porque a mí me llama la atención la temática o quizás me gusta lo que lo que veo y pienso que les puede gustar entonces les he traído y al final no lo terminan leyendo entonces mejor es preguntarle al niño que te gustaría leer qué libro te gustaría que te compre o llevar al niño a la librería mira hijo o hija acá tenemos la sección para niños qué libro te gusta o qué te gustaría cuál te llama la atención y si le compras ese libro no y así y bueno hablando de los libros aprovecho nuevamente para decirles si de repente no estás enterado yo he escrito mi propio libro llamado aprender de salud cómo tener una vida saludable que forma parte de este canal es la esencia de este canal este libro está dividido en 10 capítulos de los cuales se habla de temas de salud en general no van a encontrar que es una vida saludable hábitos dietéticos sobre la comida chatarra la actividad física dormir bien tener una buena higiene qué son los hábitos nocivos tener una buena salud mental hacer actividad social la medicina natural alternativa y también la vida espiritual un libro muy poderoso he plasmado aquí mi experiencia y parte de este contenido también están en los primeros vídeos de youtube pero acá hay muchas más cosas obviamente en relación a esos datos importantes y también muchos ejemplos de situaciones que nos pasan diariamente lo pueden encontrar en los enlaces que está en la descripción del vídeo para que tengan la versión digital o de lo contrario me pueden escribir y para poder hacerles alcanzar una versión física del libro autografiada por mi persona y hago repartos a todo el perú y si es para el extranjero bueno podemos coordinar para hacer la entrega más los gastos de envío bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado los haya motivado a que sigan leyendo la lectura es un hábito muy fabuloso muy potente los va a transformar literalmente los va a ser mejores personas más cultos también van a aprender muchísimo más van a despertar su imaginación su memoria y también la concentración si tú sabes otro beneficio que tiene la lectura coméntalo escríbelo aquí en los comentarios y compártelo con todos nosotros un fuerte abrazo amigos los quiero mucho no se olviden de suscribirse a mi canal pulgar arriba compartir el vídeo y nos vemos en una próxima ocasión para comentar libros y también muchas cosas más un fuerte abrazo los quiero mucho chao